Bueno, un hombre en Australia se enfrentó a puños con un canguro que tenía sujeto a su perro por el cuello. Temeroso por la seguridad de su mascota, corrió para enfrentar al canguro que soltó al perro y se le enfrentó en el cuadrilátero como si fuera un boxeador. El hombre entonces le lanzó un derechazo y se marchó de allí corriendo. O mejor dicho, creo que el canguro se marchó corriendo primero. Vamos a ver porque no estoy clara en eso. Ay, le pegó un puño al pobre canguro, que bueno, el canguro estaba un poquito violento. Pero bueno, el canguro se va corriendo y obviamente el hombre llegó justo a tiempo porque el canguro estaba bastante violento con su animal. Ahí la verdad que el canguro se lo llevó y se lo merece. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.